Verán, no sé si por religión, porque es criada la antigua, o por vergüenza, pero la máxima educación sexual que recibí de parte de mi madre es ¡Ay de ti, hueputa, si sales con tu domingo 7! Nunca supe qué tenía que ver el domingo y el 7. Pero en fin, la cosa es que hace unos dos meses la encuentro chillando en su cuarto, y yo sigilosamente, porque donde estaba cabreada también mandaba la verga, le pregunto que qué le pasaba para ver si le puedo ayudar. Me dice que nada, que yo no entendería, que yo no sé lo que ella estaba pasando. Después de como 20 minutos insistiéndole para que me dijera, me dice así toda nerviosa que estaba asustada porque no le bajaba como hace dos meses. Y yo, mami, sí ubica la menospausia. Me dio un manazo y me dijo que ella no me iba a contar nada más porque yo todo lo tomo a chiste, y que ella en verdad estaba asustada porque no quería tener un bebé. Y yo seguía, pues mami, ¿sí sabe qué edad tiene? O sea, a esa edad ya se corta esa movida. Pero como la señora seguía paniqueada, le digo, ya pues mami, vamos a hacer una prueba de embarazo para que ella esté más tranquila. Y me dice, ¿y tú de cuándo acá sabes?